Báilale, Jordi Fuertes Baila, goza Y en Nueva York, lo bailan bien En Filadelfia, se rifan más Allá en Washington, gozando están Y en Virginia, bailan perrón Échale la cuya más sabor para que suene Échale sabor a los tambores pa' gozar Échale la cuya más sabor para que suene Échale sabor a los tambores pa' gozar Échale la cuya más sabor para que suene Échale sabor a los tambores pa' gozar Échale la cuya más sabor para que suene Échale sabor a los tambores pa' gozar ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Allá en Cholula, se rifan más Y en Juanalá, gozando están Y allá en San Juan, bailan perrón Échale la cumbia más sabor para que suene Échale sabor a los tambores pa' gozar Échale la cumbia más sabor para que suene Échale sabor a los tambores pa' gozar Échale la cumbia más sabor para que suene Échale sabor a los tambores pa' gozar Échale la cumbia más sabor para que suene Échale sabor a los tambores pa' gozar ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! Échale la cumbia más sabor a los tambores pa' gozar Échale la cumbia más sabor a los tambores pa' gozar Échale sabor a los tambores pa' gozar Échale la cumbia más sabor para que suene Échale sabor a los tambores pa' gozar Échale sabor a los tambores pa' gozar Échale sabor a los tambores pa' gozar Échale sabor a los tambores pa' gozar